Conquistaron las glórias y fríes, hoy dormida feliz a los fríes. Y esos nombres, hermanos y hermosos, hacen pocas finales de así. Y esos pocos cantarán de mí, libertad, libertad, libertad. Y esos pocos cantarán de mí, libertad, libertad, libertad. De la paz, de la un ojo, que glorioso es menor, no se ve. Y esos nombres, hoy dormida feliz a los fríes. Y esos pocos cantarán de mí, libertad, libertad, libertad. Y esos pocos cantarán de mí, libertad, libertad. Y esos pocos cantarán de mí, 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 libertad. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!